Ha sido un mundial difícil Lleno de intriga, pasión, sabor, color Hubo competidores fieles, aunque no todos muy fieles Competidores de calidad, de distinto amargor, de distinto sabor, de distinto color Todos han dado su máximo fuerza para poder llegar hoy aquí a la final Todos aquellos que me acompañaron durante este mundial de cervezas saben de qué les hablo Bienvenidos a la final del mundial de cervezas británicas Y estas son las competidoras Te gustó esa intro, ¿no? Doombard, la primera de las finalistas Una Amber Ale de la cervecería Sharps De 1996, un 2.5 sobre 5 de amargor y 4% de alcohol Compitió en la semifinal con Old Speck & Hen, Spitfire, Goblin Robbie y New Castle La segunda en pasar a la final fue ESB Una Ale de la cervecería Fuellers de 1971, 5 sobre 5 de amargor Amarguita, ¿eh? Y 4.5 de alcohol Compitió en la semifinal con la cerveza Champion, London Pride, Wainwright y Old Tom Y la última en pasar a la final fue la cerveza Landlord Una Pale Ale de la cervecería Timothy Taylor's De 1952, 1.9 sobre 5 de amargor y 4.3 de alcohol Compitió en la semifinal, que por cierto fue la más fácil de todas Con Tribute, Old Peculiar, T.E.A. y Yorkshire Bitter Y así es como hoy llegamos hasta acá Tres cervezas en la final ¿Cuál será la mejor cerveza británica? Por lo menos de las que probamos Tenemos tres cervezas y tres copas Llega el momento que comienza la acción Luego de un proceso exhaustivo de selección La Landlord ha quedado seleccionada Como la primera cerveza que vamos a probar Landlord, cerveza conocida, cerveza que nos trajo muchas alegrías Porque estaba en una semifinal muy mala Muy mala Pero ha venido a rescatar esa semifinal diciendo ¡Ey! Esto es una cerveza de verdad Habíamos hablado sobre la etiqueta Muy, muy linda etiqueta Muy bien etiqueta, transmite personalidad Me hace ver esos típicos pubs ingleses Con esos colores Es muy buena etiqueta Es muy buena etiqueta No nos vamos a enrollar más en palabrerío Vamos a abrirla Que salgan esos aromas Que salgan esos sabores Que penetren mi nariz Que no es poca, por cierto Hay olores y olores a cerveza Hay olores de alcohol barato Y hay olores de alcoholes buenos Como este que tenemos hoy aquí Vamos a servirlo Me encanta el color de la Landlord Creo que es de los mejores colores que he visto Es como dijimos una ale Pero una pale ale Como si estuviese tirando más a un color lager Como si estuviese tirando a una rubia Pero es un hermosísimo color Que se va haciendo un poco más oscuro Mientras corre el tiempo Me recuerda así muy a lo lejos Como para darle una idea A una gaseosa A una bebida cola Como si tuviese azucarado Obviamente no lo está Pero es a lo que me recuerda Vamos a darle su beso Wow Es muy buena cerveza Vamos a intentar describirla bien Estamos en la final Uso palabras un poco más finas Cerveza gaseosa Que raspa un poquito A penitas penetra Es una cerveza muy suave Muy suave Pero que te avisa que está Ni bien entras en la boca No es que espera Para luego dejarte un dejo Justamente Sino que ni bien entras en la boca Ya te empieza a ocupar toda la boca Los próximos sorbos Luego del primero No tienen el mismo gusto a cerveza Sino que tienen más Ese toque gaseoso Del que hablábamos Ese toque áspero Y amargo Se pierde un poco Todo lo que es la malta Y la cebada Con el correr De las tomadas De los tragos Pero sigue siendo muy rica Sigue siendo muy refrescante Sigue siendo esa cerveza Para tomar tanto en verano Como tanto en invierno Así en la playa O en casa Viendo la nieve caer Es una cerveza muy buena No es una cerveza Que tal vez te vaya A sorprender Desde el inicio Que te vaya a Wow Penetrar el alma Diciendo Mira que cerveza Sino que al contrario La querés Y la aprendes a querer Y te puede acompañar Fielmente durante mucho tiempo No te vas a cansar De esta cerveza Nunca, nunca, nunca Jamás Es una cerveza muy buena Es una cerveza muy buena Que no rompe los estándares Pero lo sigue muy muy bien Espí Ha sido la próxima Seleccionada Y así como dijimos Una cerveza De la cervecería Fuelers Que también tienen Como su cadena De paps Habíamos hablado De esa etiqueta Muy buena Que tal vez no resalta En el supermercado En la góndola Pero cuando te la pones a ver Más cuidadosamente Es muy buena Transmite Esa superioridad Ese color simple Con esas letras El escudo de Fuelers Es muy bueno El logo de la cervecería Me encanta La tapa es muy buena También se las voy a mostrar La tapa Directamente tiene El logo De la cerveza No de la cervecería Pero sí Pero sí de la cerveza Y creo que muy pocas Hacen eso Y la verdad está muy bueno Me gusta Me gusta como queda Me gusta como queda Qué buen color Otro muy buen color Un poco más rojizo Que el anterior Pero muy buen color Tiene un olor muy particular Me hace acordar A lo lejos A una mandarina O alguna fruta cítrica De ese estilo Esta cerveza No tiene ningún gusto adicional Pero me hace acordar a eso A ver si dice algo del aroma No En fin Me gusta mucho el olor Miren que rojo se ha puesto Con el corral del tiempo Miren como se ha puesto Ese color muy bueno Muy bueno Vamos a ver Uff Esta cerveza Es cosa seria gente Es una cerveza Que se siente Un poquito más espesa De lo normal Al principio nada En el fondo de la lengua Tenemos algún que otro gustito Se siente bien Los elementos típicos De la cerveza La malta ahí entrando Y diciéndote Ey te estás tomando una cerveza Bien tostadito Se siente Wow Wow Es una cerveza Que no es para tomarse varias Tal vez Es una cerveza No como la lana Tal vez que es para tomarte En la costa Tomarte varias Tal vez pasar la tarde Sino que es una cerveza Tal vez que te la tomas Una, dos, tres A lo sumo No sé Viendo un partido Viendo algunos videos En alguna ocasión especial En un brindis En un pub Vas, te tomas una No, tal vez si me podría tomar más Pero creo También como pasó con la landlord El primer sabor En este caso Es muy bueno Después como que uno Se va acostumbrando Pero El primer contacto Es genial La primera impresión Es lo que vale Dicen Y acá Esta cerveza Lo cumple muy muy bien Todo el video estuvo Y me olvidé Poner esto acá abajo Ahí va Son estilos un poco distintos Porque la landlord Es más suave Y la ESB Es un poco más fuerte Entonces acá la tarea Es distinguir cuál de las dos Hace mejor su trabajo Porque a mí Personalmente Tal vez me gusten más Las fuertes O las suaves Pero tengo que saber distinguir Cuál hace mejor su trabajo Y la última de hoy No podemos hacer más Tati Es la Dunbar La Dunbar fue la primera En ganar la semifinal Es una cerveza muy buena De la cervecería Sharps Británica Obviamente una Amber Ale Una etiqueta rara Una etiqueta que queda bien Porque es una cerveza buena Pero si fuese una cerveza barata También diríamos Típico de cerveza barata Esa etiqueta Así que no vamos a decir Que es una etiqueta wow No me gusta la tapa Debo decir que no me gusta la tapa Una tapa gris Simple Parece más una etiqueta de gaseosa Los colores que de una cerveza Pero lo importante En lo de adentro gente Es un olor muy fuerte Un olor en alcohol seco Ni bien sale Sale de esa forma Un alcohol bien seco Tiene un color más parecido A la ESV Que a la Lallnort Es el color más rojizo Tiene un poquito más de burbujas Al principio La sigue teñendo No se levantan rápido Y tiene ese olor bien seco Es un olor seco Que te va a secar la boca ¿Me entienden? Como si fuese Uno oliendo Esto piensa que va a tomar Algo como si fuese Agua tónica Algo por el estilo Segunda chance No me está generando nada Es como si fuese un gusto A plástico No siento mucho gusto A cerveza Tiene gusto a cerveza No me malinterpreten Ahí le empiezo a sentir Un poquito más el gusto A todos los elementos Típicos de una cerveza No mucho más que eso Hoy debo admitir Que esta Dunbar No me está generando nada Yo podría mentirles Y decirles Hay gente No Está buena Me gusta Tal vez no gane Pero no Les voy a decir la verdad No me está generando nada No la estoy disfrutando Es una cerveza Que no tiene mucho sabor Es una cerveza Que pasa fácil De poco cuerpo No muy densa Al paladar Es como si fuese Más aguada Va pasando Deja un poco de saliva Se siente Ese gusto Plástico Como decíamos antes Pero es un gusto Más seco Diría yo Me tomo un tiempito Acostumbrarme A lo que estaba tomando Pero no la identifico Como una cerveza Que me esté demostrando Realmente Que quiere ser Voy a probar un poquito más Para ver si Si puedo acostumbrarme Un poquito más Al sabor No No completa Todos los casilleros Para hacer cerveza Para mí Obviamente Esto lo digo yo Porque ha ganado Muchos premios No tome ni opinión De un simple Ciudadano Youtuber Que no entiende Nada del mundo De cervezas Es lo que me transmite Una persona Que va a un pub Habitualmente A beber A consumir No No transmite eso Al consumidor final Es la opinión mía No me está gustando No vamos a darle más vueltas No me está gustando No sé que habrá pasado El día de la semifinal Si sus competidores Habrán sido muy Pero muy malos Pero es la verdad gente Y acá hay que decir La verdad Tenemos las tres finalistas Que han participado El día De hoy Y voy a armar Una especie de podio Con los libros De Harry Potter Y en tercer lugar Gente no creo que haya Que decir más palabras La cerveza Dunbar Ocupa el puesto De la medalla De bronce Ahí sube al podio Se lleva una medalla De bronce Porque obviamente Las circunstancias De la vida son así Depende de con quién Compintas en la semifinal Y cómo está el juez Ese día Puedes tener un mejor O un peor Resultado Ha quedado tercera Es buena cerveza No me malinterpreten Pruébenla Denle una chance Ha ganado muchos premios Y ahí está Con su medalla De bronce Muy difícil Esta decisión Tengo que elegir La ganadora ¿Cuál de las dos Se lleva el premio? Ha sido una decisión difícil Y sepan que esta decisión Está influenciada Un poquitito Como muchas decisiones Por gustos personales Me gusta más Un estilo de cerveza Que el otro Solamente por eso Voy a elegir yo Hoy esta ganadora Pero sepa que están Las dos A muy Muy poca distancia Una de la otra Son de alta calidad Si te gusta más Este tipo de cerveza Vas a ir con esta Si te gusta más Este tipo de cerveza Vas a ir con esta Así que tengan eso en cuenta Y también júzguenlo Con sus propios Paladares Momento de elegir La medalla De platas Y repito Ha sido una competidora Muy Muy digna No le teníamos fe Porque había pasado En circunstancias Un poco favorables A la final Pero hoy Ha demostrado Para que esta Se ha preparado Y la landlord Ha quedado En segundo lugar Hermosísima cerveza Muy Pero muy buena Les recomiendo Suave Refrescante Acompañante Exquisita La verdad Un aplauso Un aplauso Porque no siempre Perder Significa ser malo Muy bien Y en primer lugar Señores La mejor cerveza Británica O por lo menos La que ganó Este mundial Ha sido la ISB Esa cerveza Que tiene personalidad Que sabe Que habla Que es buena Simplemente En pocas palabras Es una cerveza De calidad Que hoy Ha quedado Y ha ganado El primer puesto La super recomiendo Es muy buena Tiene personalidad Te acompaña Tiene sabor Te deja algo en la boca Te convence Te dice Por qué La compraste Y te da Todos los argumentos Para que la vuelvas A comprar Una y otra Vez Se da en la mano Acá los dos buenos Competidores Como corresponde Reconociendo el trabajo De los otros Y ahí saben señores ISB La ganadora De esta serie De cervezas Que no tenía tanta repercusión Como yo esperaba Pero igualmente Me ha gustado mucho hacer Porque también He descubierto a mí Qué cervezas me gustan Espero que tengan La chance De probar las cervezas Y vayan dando Su propia opinión Al respecto De estas Y me digan Nacho Mira la probé Y me pareció esto La probé Y me pareció Lo otro Pero acá nos quedamos Con la campeona Espero que les haya gustado La serie Que hayan aprendido Un poquito De cervezas Británicas Que haya mentido Un poco En la cultura De esto Que es muy importante En Gran Bretaña Por eso Hacemos este video Espero que les haya gustado Si les gustó Pónganle like Comenten Y compartan Y recuerden Por favor Suscribirse al canal Para darme una mano Y para no perderse Las próximas series De comida O de bebidas Que se vendrán En el canal Muchas gracias gente Y será Hasta la próxima